Es importante ya que esto va a ayudar a reducir el número de contagios que se está llevando más que nada aquí en México, más ahora que se ve que se viene la tercera ola de COVID. Creo que sí hemos sido un poco irresponsables. Afortunadamente la vacuna llegó rápido para la persona de la tercera edad, entonces ahorita yo creo que los que estamos un poco más vulnerables somos los de esta edad y salimos más. Ya vacunaron a los mayores de edad, obviamente los jóvenes se sentían que estaban protegidos, nos estábamos dando cuenta que no es cierto, entonces hay que volver a tomar las medidas precautorias para cuidar de esta enfermedad. Vacúnense, sí sirve. Bueno, esta es la voz de las personas que han acudido ya a vacunarse. Recordemos, la vacuna no nos exenta de un contagio, pero previene que enfermemos gravemente de COVID-19, o sea que nos moramos. Es importante que acudamos a vacunarnos. Llevamos al menos cuatro semanas de aumento en el número de casos todos los días. Ya las autoridades de salud han reconocido que hoy estamos ante la tercera ola de la pandemia. En las últimas 24 horas se reportaron 3.074 contagios y 89 muertes por COVID. Hasta ahora México supera los 2.593.000 contagios. Las defunciones ya rebasan las 235.000. Así que por favor, a lavarse las manos, a ponerse el cubrebocas, a guardar sana distancia. Hay que seguirnos cuidando. Chiapas es uno de los estados donde menos personas han acudido a vacunarse. Ante esto, autoridades de salud promueven la estrategia 2 más 1, donde las personas de entre 18 y 39 años que lleven a dos adultos de más de 40, también recibirán su dosis, aunque todavía no les toque. Por la mañana, el presidente informó que además reforzarán la inmunización en todas las comunidades apartadas en esa entidad. ¿Y dónde vacunarnos? Aquí en la Ciudad de México hoy aplican la dosis a treintañeros en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. Recibirán la vacuna de AstraZeneca hasta el 17 de julio. También hay programa en San Simón de Guerrero, Domex, así como en varios municipios de Hidalgo para adultos de 40 a 49 años y en Puebla para los de 40 a 59. En municipios de Domex, como Nitzahualcóyotl y Naucalpan, arrancó desde ayer la aplicación, al igual que en varias zonas de Jalisco, Nayarit y Querétaro. Y hace unas horas se reportó que al menos 100 personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson les fue detectado el síndrome Guillain-Barré. Sin embargo, ¡ojo! No hay certeza de que la vacuna sea la causante de esto. Este tipo de alertas se hacen en fármacos que todavía están bajo estudios. Por favor, usted, ¡vacunese! En el mundo el panorama no es muy distinto. Tan solo en Holanda se reporta un incremento de 500% de los contagios de COVID durante la última semana. 500% Esto tras la eliminación de casi todas las restricciones y la reapertura de clubes nocturnos. Al momento suman más de 187 millones de contagios y 4 millones de muertes en todo el planeta por esta pandemia. Así que insistimos, por favor, la pandemia todavía no termina. No se quite el cubrebocas. Mantenga sana distancia. Abra las ventanas. Esté lo más, digamos, lo más al aire libre que se pueda. No es momento de pachangas. Todavía no. Del cuidado que tengamos depende que muchos otros mexicanos puedan regresar a sus actividades con el menor riesgo posible y que no se eleven las hospitalizaciones a estados críticos.